Bueno, venimos de Pascua, donde la gente comió mucho chocolate. Seguro. Huevitos, qué chocolate. Bueno, la idea era decir, pucha, ¿qué hacemos? ¿Decimos cuántas calorías tiene cada chocolate? No, está bueno hablar porque también el chocolate es bueno, ¿o no? Tal cual, el chocolate tiene sus beneficios nutricionales, en realidad el cacao, entonces está bueno consumirlo en su medida justa, obviamente. El chocolate nos aporta flavonoides que son antioxidantes y aparte tienen beneficios en cuanto a lo que es la salud cardiovascular, a prevenir enfermedades del corazón. También tiene beneficios anticoagulantes, que previene los accidentes cerebrovasculares. Está buenísimo. O sea, no es tan enemigo, no es como las harinas, que siempre son enemigas, las harinas son enemigas, el chocolate es enemigo. Tal cual, todo en su justa medida no hay problema. Aparte también tiene un beneficio en cuanto a la diabetes, que aumenta la sensibilidad de la insulina, pero todo esto sí comemos la porción que se debe consumir, el tipo de chocolate que se recomienda. ¡Qué difícil, qué difícil nutricionista! Y aparte acompañarlo con otros cambios de hábitos, obviamente, cambiarlo con un estilo de vida mucho más saludable. Bien, pero acá trajiste cuatro chocolates, ¿no? Vamos a ubicarlo entre el más saludable y menos saludable, ¿te parece? Dale. ¿Por cuál empezamos? Arrancamos con el chocolate negro. Este chocolate negro, 80% o... O sea, este creo que es 80%, 80% cacao. Claro, nosotros la parte nutricional y los beneficios nutricionales los vamos a tener en cuenta según la cantidad de cacao que tenga ese chocolate. El chocolate negro tiene mayor cantidad de cacao, entonces tiene todos estos beneficios que nombramos anteriormente. Bien, perfecto. ¿Cuánto es la porción de chocolate amargo que yo debería comer por día saludable? Por día aproximadamente son de 10 a 15 gramos. Espérate, acá hay 150 gramos, ¿eh? Claro. Como para tener en cuenta la barrita de chocolate de taza que nosotros conseguimos o encontramos en cualquier súper. La barrita tradicional. Esa barrita tradicional tiene 15 gramos, entonces como para tener en cuenta la porción. Bien, perfecto. Me encantó. Esa sería la porción diaria, no más de eso. ¿Qué más tenemos acá? El cacao amargo. Cacao amargo. Cacao amargo, acá está. El cacao amargo es sumamente intenso, es muy intenso y es mucho más difícil de poder consumirlo si lo relacionamos o si lo comparamos con el cacao común que podemos comprar. Ese te iba a decir, porque en los supermercados por lo general no se encuentra este cacao amargo. Algunos sí, en algunos supermercados, pero digo, es difícil de conseguir el cacao amargo. Totalmente, porque el que vamos a conseguir es el que tiene mayor cantidad de azúcar. Entonces, este cacao tiene muchos beneficios, aparte tiene un 100% de cacao. Así que lo que hay que utilizar es en pequeñas porciones. Porque es fuerte. Es muy fuerte, es muy invasivo. Si, no sé, si alguien agarra el cacao y quiere dar una cucharada del cacao común, lo podés consumir. Ahora, si querés, con este cacao, comerte una cucharada imposible. No, te asfixiás, te asfixiás. Pasemos al próximo. Este, ¿cuál sería este? Este es el chocolate con leche. Chocolate con leche, lo vamos a mostrar. Mirá. Bien, este chocolate está hecho por pasta de cacao, tiene manteca de cacao y aparte tiene el agregado de azúcar y el agregado de productos lácteos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos con este chocolate? Que al tener más agregados, tiene menor porcentaje de cacao. Entonces, al tener menos porcentaje de cacao, tiene menos beneficios nutricionales. Y tiene más azúcar y otras cosas. Tiene más azúcar, tiene más, o sea, tiene menos calidad nutricional. Perfecto. Aparte, ¿qué diferencia vas a encontrar con este chocolate, Ale? Sí. Que este es más suave el sabor. Entonces, vos te comiste la porción y como que te dan ganas de seguir comiendo y seguir comiendo. Que con este cacao, con este chocolate no te va a pasar. No, porque se te pega en el paladar. Este amargo amargo es como... Pero bueno. Tal cual. Entonces, te dan más ganas de seguir comiendo. Bien. Tiene un 30% de cacao en relación a este, que ya tiene un 70, un... 80. 80, 85. Perfecto. Y el menos saludable... Ay, agarrate acá, eh. Y el menos saludable... Mostrame, súbimelo un poquito para que lo vean ahí en cámara. Ahí está. Es el chocolate blanco. En realidad, el problema que tenemos con el chocolate blanco es que no tiene pasta de cacao. Está solamente hecho con la parte grasa de la semilla del cacao. O sea, no tiene cacao. No tiene cacao, directamente. Es la parte grasa de la semilla de cacao con el agregado de azúcar, con el agregado también de productos lácteos. Entonces, tiene bastante grasa, no tiene calidad nutricional. Ay, que te gustaba, mamá. Vos que te gusta el chocolate blanco. No lo vas a tener que comer más, mami. No tiene azúcar. No tiene, perdón, no tiene cacao. Pero si vos ves, Ale, que acá en el cartelito sale la cantidad de calorías. Si vemos las calorías de un chocolate a otro, no varía tanto. O sea, de 530 cada 100 gramos, acá 537 por ahí. Sí, esto es más o menos parecido. Y esto 560. O sea, no varía. Pero sí acá podemos hablar de calidad nutricional. O sea, no en cuanto, ahí es donde tenemos que ver que a veces no importa tanto la cantidad de calorías que estamos consumiendo, si la calidad de lo que estamos comiendo. Exactamente. Otra cosita para que tengan en cuenta, la mayoría del chocolate amargo que yo compro, en el súper, la barrita de chocolate de taza, ese no tiene mucho cacao tampoco. Es una mentira. Hay que ver la cantidad. Debería decir la cantidad de porcentaje, ¿no? Bueno, una forma, tenemos que leer las etiquetas. Sí. En las etiquetas primero tenemos que ver los ingredientes. El orden de los ingredientes me va a decir qué es lo que tiene mayor cantidad y menor cantidad. Si en la casa tienen algún chocolate, fíjense en las etiquetas. Y por lo general, el chocolate de taza, el primer ingrediente que tiene es azúcar. Perfecto. O sea, que en relación a azúcar-cacao, tiene más cantidad de azúcar que cacao. Me encantó, me encantó, Dani. Otra cosa que podemos ver el porcentaje de, perdón, de cacao que tiene y la otra es la grasa que tiene. Si tiene grasas hidrogenadas vegetales o si tiene grasas de aceite de palma que no son saludables. A simple, lo más simple, si tiene mucho cacao es más saludable que si tiene menos cacao. Me quedó súper claro. No, me quedó.